Hola, soy Rosa Planchadell, coordinadora de formación online del Instituto de Lenguas de la Universidad Católica de Valencia y te voy a contar por qué puedes aprender idiomas online. Porque puedo estudiar donde y cuando quiera. Porque siempre tengo un profesor que me guiar. Porque puedo compaginar mi vida familiar con mi vida profesional. Porque me facilitan todo el material necesario. Porque la calidad no conoce distancias. Y sobre todo, porque somos universidad y contamos con los mejores expertos en lenguas y aprendizaje virtual que te acompañarán desde el primer día de curso. La finalidad de los cursos online es ofrecer la misma calidad y garantía de una formación presencial. Contamos con una innovadora plataforma en la cual podrás encontrar todo el material necesario para la realización de los cursos. Tanto las clases online como las tutorías grupales son en directo, por lo que podrás interactuar con el profesor en todo momento a la hora de resolver cualquier duda. Además, tendrás todas las videoconferencias a tu disposición para verlas tantas veces como necesites. Elige cursos online IDL y estarás siempre acompañado en una formación sin barreras. Instituto de Lenguas de la Universidad Católica de Valencia.